El móvil tenía que conectar, lo que salía cargando. ¿Verdad, ronca? Osan, lo que está con un flow y una baña de... Marajata, el grupo. Ya, miren, Osan en directo. Estamos por aquí, ¿usted sabe? Por todos lados, por todos lados. Saludos para todo el mundo que está por ahí. Por más talento, la creación del movimiento. Estamos por aquí. Hilario en la casa. La buque de cartura ha tirado en un sofá por ahí. Osan en la cámara. ¿Usted le llega? Estambul. Y Andy produciendo por allá. Oye, que nos enseña, lo enseña. Para que vean que... ¿Cómo estamos conectados por donde quiera? Por donde quiera, eh. Pírame. Estambul promo. Pírame, tú estás sola. Yo te caigo y hago un... Te caigo y hago un...